Espinar es único, su gente, su historia, sus tradiciones y su riqueza nos llenan de orgullo y en Antapacay renovamos nuestro compromiso de seguir impulsando el desarrollo de nuestra tierra porque juntos construimos oportunidades, tejemos con nuestras manos nuestro destino para mejorar y transformar nuestro futuro ¡Feliz 104 aniversario Espinar! Es el saludo de Antapacay, aliado del desarrollo provincial, Jaili Espinar